Ya comienza la cocina de José Lintos cuentos te van a hacer reír Muchos juegos te van a divertir Ya comienza la cocina de José 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 Lintos cuentos te van a hacer reír Muchos juegos te van a divertir Ya comienza la cocina de José 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 Lintos cuentos te van a hacer reír Muchos juegos te van a divertir Ya comienza la cocina de José 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 Lintos cuentos te van a hacer reír Muchos juegos te van a divertir Ya comienza la cocina de José 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 Lintos cuentos te van a hacer reír Muchos juegos te van a divertir Ya comienza la cocina de José Ya comienza la cocina de José Plam, plam ¡Hola, hola, 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 hola Hola con todos ¿cómo estamos el día de hoy? Esta es la cocina de José Yo soy José, qué gusto estar con ustedes el día de hoy Qué placer para mí estar con ustedes Ya saben, la cocina de José, todos los días, seis y media de la tarde, seis y media de la tarde Cuentos para niños, estoy feliz de estar aquí, qué placer para mí Y bueno, el día de hoy empiezo con saludos para todos ustedes Empiezo con saludos. Renata, ¿cómo estás? Loconga. Dana, besos para ti. Lu, ¿cómo estás? Loconga. Isabel Lucho Patucha, unos manitos de cariño para ti. ¿Cómo estás? Monse, ¿qué fue? Loconga. Manu, un abrazoso con garras. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. ¿Por? Y, bueno, Ivana, Michelle, Valesca. Pistolas de cariño para ustedes. Juan David, ¿qué fue? Locongo. Gastosote. Corazones para ti. Caetano, ¿qué fue? Loco. Dionela y Julián, ¿qué fue? Joaquín y Emilia. Deditos positivos para ustedes. Juli, Paula. Cariños, Matías y Joel. Pistolas de cariño. Joaquín, Adriana. Besos para ustedes. Valentín y Romy. Deditos positivos. Martina, Paula. Abrazos para ustedes. María Paula, Leslie y Allison. Besos, abrazos y mucho cariño. Espero que estén muy bien. Esto es la cocina de José en día jueves. Entonces, por si acaso, el día de mañana no va a haber la cocina de José, lamentablemente, por temas de organización. Se me hace imposible por temas de logística. Ajá. Sí, o sea, voy a estar ocupado. Ya. Ajá. Y pero bueno, el sábado tenemos la cocina de José, seis y media de la tarde, seis y media de la tarde. Nos vemos aquí el día sábado. Ajá. Ahí terminamos la semana con Ana Julia, con el último encantamiento, que no va a estar mañana, sino el día sábado, ¿ok? Hoy tenemos a Ana Julia con encantamiento. Y bueno, la historia de hoy que tengo para ustedes se llama la historia de Guillermo Tell. Esta es una historia que ya existe, por supuesto que existe, es muy bonita, le gusta a muchísima gente. Es más, de esta historia de Guillermo Tell, la han hecho en teatro muchísimas personas, muchísimas empresas. Es más, en lo han hecho en ballet, en ópera, hay la ópera de Guillermo Tell, por supuesto. Y hasta, ¿saben quién más hizo también sobre Guillermo Tell? Chespirito. Ajá, hicieron, Chespirito hizo también sobre Guillermo Tell. Así que es una historia muy, 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 muy conocida y muy, muy chévere. Les comento. Guillermo Tell era famoso en su pueblo porque era un hombre muy íntegro, muy educado, elegante, muy bien portado siempre. Hacía las cosas muy bien. Era el mejor navegante de todo su pueblo. Era el que mejor manejaba los barcos. Ajá. Entonces era increíble. Y aparte tenía otra habilidad que nadie más la tenía por ahí. Él utilizaba, no el arco y flecha, sino una cosa muy parecida que se llamaba la ballesta. Era como una pistola que tenía, que tenía como una arco, o como un arco encima. Entonces le ponían la flecha y de ahí ¡pluc! se lanzaba. Ajá. Él era tan bueno con esto que podía alcanzar cuando necesitaba ir a cazar a algún animal. Desde muy lejos cogía su ballesta y ¡pium! le daba perfecto y siempre atinaba en su blanco. ¡Ah! Pero Guillermo Tell, eso sí, algo que no le gustaba a él era cómo se comportaba el gobernador de esa zona. Como esto es hace muchos, muchos, muchos años, los gobernadores en esa época eran muy abusivos con el pueblo. Imagínense, este gobernador que se llamaba Hessler, él decía Militares míos, todos se paraban delante de él y decía ¡Sí! Su Alteza, yo siendo su gobernador y el más importante aquí, les ordeno a ustedes que mi sombrero lo pongan encima de un palo gigante, grandote, altísimo, en la mitad de toda la plaza central. No entendían por qué pedía eso, pero ellos solamente hacían lo que él ordenaba. Fueron y pusieron eso y pusieron el sombrero arriba. Ahora, hizo que escriban en un cartel muy importante ahí, que tenía los sellos de la realeza y todo, decía que cada vez que cada persona del pueblo pasara por la plaza central, tendría que arrodillarse y hacer una reverencia al sombrero. Fíjense qué loco que era, aparte de que tenía otras locuras, iba por las casas y les quitaba más plata que la que debía, si es que no tenían todo para los impuestos, les quitaban las gallinas o la comida. Era un hombre que era muy malo realmente, y esto había sido algo que ya era terrible. Es más, Guillermo Tell, después de haber venido de un viaje en barco, llegó a donde su familia, su esposa adorada y donde su hijo, Jimmy. Su hijo, al que él quería y amaba con toda su vida, él podía haber dado su vida por él, porque era su hijo adorado. El rato que empezaron a pasear con su hijo, llegaron hasta la plaza central. Al llegar a la plaza central, vio que la gente estaba arrodillada, y claro, les preguntó, ¿qué es lo que sucede? La gente apuntaba hacia el palo que estaba, y arriba estaba el sombrero. En el palo estaba un anuncio. Todas las personas que pasen por aquí, tienen que hacer reverencia al sombrero del gobernador Gessler. Lo único que pudo hacer Guillermo Tell es reírse. Yo no me voy a hincar delante de un poste y un sombrero. No sé, no me hagan reír. Hijo mío, vamos, sigamos. Al casi terminar de salir de la plaza central, los militares lo rodearon. Y le dijeron que lo que estaba haciendo, era algo que estaba en contra del gobernador. Ahora, esto se llama, le llamaban ellos en ese tiempo, desacato. O sea, no se hizo lo que se le ordenó, aunque sea una locura. Ajá. Entonces, claro, se lo cogieron a él y a su hijo, y los llevaron hasta el castillo. Los iban a meter presos en la mazmorra, o sea, en la cárcel que estaba más abajo de todo. En los subsuelos, horrible. Lo iban a meter ahí, pero antes de eso, lo llevaron donde el gobernador Gessler. El gobernador Gessler sabía que Guillermo Tell no lo quería. Y sabía que Guillermo Tell no se iba a arrodillar delante de él. Y le dijo, Guillermo Tell, por lo que hiciste, irás preso. Pero te doy una opción, que para que no te vayas preso, te arrodilles delante de mí, Guillermo Tell. Así le dijo el gobernador Gessler. Pero Guillermo Tell le dijo, prefiero irme preso a arrodillarme delante tuyo. Jamás haré algo así. El gobernador Gessler estaba enojadísimo. En ese mismo momento dijo, voy a meterte en la mazmorra más profunda y te vas a quedar ahí. Y tu hijo también se irá preso. Claro, él era muy fácil que lo meta preso. Pero él lo que quería es que Guillermo Tell se arrodille delante de él y le pida perdisculpas. Y esa no era la manera. Así que dijo, a menos que te doy una última opción, Guillermo Tell. Dicen que tú eres el mejor con la ballesta. Disparando esa flecha a mucha distancia y con perfección. Si es que tú aciertas con tu ballesta a 100 metros a esta manzana. Y le mostró una manzana que no era muy grande. Te dejaré libre a ti y a tu hijo. Guillermo Tell se arrió y le dijo, ok, acepto tu reto. A ese mismo momento lo llevaron a la parte más profunda del bosque. Todos los militares estaban ahí, del un lado y del otro. Su hijo estaba ahí atrapado por los militares y a Guillermo Tell lo tenían. Le dieron la ballesta. Él escogió la flecha que quería y se acomodó ahí para guardar la flecha que necesitaba. Nadie vio lo que hacía exactamente. Pero puso una flecha y se alistó. Dijo, estoy listo. Al final, a los 100 metros, tal vez bastante más. Porque este gobernador Gessler era un tramposo. Le dijo, vamos a poner la manzana ya. Pero la manzana va a estar en la cabeza, encima de la cabeza de tu hijo. Claro, Guillermo Tell en ese momento, la ballesta empezó a temblarle las manos igual. Era un tiro que era bastante fácil para él. Pero al estar su hijo con peligro de que él le hiciera daño, le dio mucho susto. No sabía qué hacer. El gobernador Gessler se paró y se rió. Estaba seguro que Guillermo Tell le iba a pedir perdón. Se iba a arrodillar delante de él, que era justo lo que quería, para pedirle no lanzar esa flecha. Guillermo Tell ya lo pensó. Estaba pensando coger y devolver esa flecha. Arrodillarse delante de Gessler, el gobernador malo. Y tan simplemente arrodillarse y decirle que tenía razón. Pero oyó una voz pequeña. Vamos, papá. Tú puedes. No moveré ni un solo músculo para que puedas hacer un tiro justo. Que todo llegue justo a la manzana. Al oír esto, claro, Guillermo Tell se alistó. Cogió su ballesta. Las fuerzas recuperaron a él. Se preparó y disparó la ballesta. La flecha fue con mucha fuerza y golpeó justo en la manzana. La manzana se partió en la mitad y cayó al piso. Su hijo estaba perfecto. No pasó absolutamente nada. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Guillermo Tell corrió donde su hijo. Cuando se abrazaron, algo cayó de su bolsillo. Era otra flecha. ¿Para qué tenía Guillermo Tell dos flechas? Se acercó el gobernador Gessler y le dijo. ¿Para qué tenías dos flechas? Y gobernador, claro. Guillermo Tell que no podía mentirle dijo. Si es que fallaba con mi tiro y mataba a mi hijo. La silente flecha era para matarte a ti por malvado. Gessler se puso bravísimo el gobernador. Y dijo enseguida que se lleven a Guillermo Tell. Que lo lleven en los barcos hasta la isla que estaba del otro lado. En la isla que todos se congelaban porque hacía tanto frío. Lo metan en una cárcel y claro, ahí muera. Lo cogieron los militares y lo atraparon. Guillermo Tell no podía hacer nada. Lo único que dijo es, hijo mío, ándate. Ándate hasta nuestra casa. El hijo se fue corriendo a avisarle a su madre lo que había sucedido. Guillermo Tell fue subido al barco y fue amarrado del mástil. No podía moverse de ahí. Empezaron a irse en el barco. El barco empezó a moverse. Pero una tormenta muy fuerte apareció de la nada. Era tan fuerte la tormenta que el barco se movía de un lado a otro. Es más, las piedras se veían tan cerca que se podía sentir que se iba a encallar y que se iban a hundir. Y todos morir ahí. El teniente, el más importante de todos los militares, dijo, El único que nos puede salvar en este momento y que puede manejar este barco en esta tormenta es Guillermo Tell. Guillermo Tell, ¡desamarrenlo! Todo el mundo, todos los militares gritaban, ¡Guillermo Tell, por favor, sálvanos! Guillermo Tell les dijo, no debería hacer esto porque ustedes quisieron matarme. Y ustedes hacen caso a un gobernador malvado. Pero, ¿saben qué? Ustedes se merecen vivir igual que yo. Así que los voy a salvar. Guillermo Tell cogió el timón del barco, movió tan bien todo, que llegó hasta tierra firme. Todos alababan, ¡Guillermo Tell, eres nuestro héroe! Y desde ese momento, Guillermo Tell fue el líder de todos esos militares. ¡Ay! Al gobernador Gessler que veía todo desde el otro lado del mar. Y veía como todos se hincaban delante de Guillermo Tell. Sabía que había perdido esta batalla. Y lo único que hizo es coger un caballo y huir lo más lejos posible. Nunca más se supo de él. Y quien pasó a gobernar todo ese territorio fue Guillermo Tell. Que desde ese momento se volvió alguien tan importante en todo ese reino. Y tan bueno que fue el reino mejor cuidado de todos los reinos que han existido. ¡Ah! ¿Qué tal les pareció esta historia? Espero que les haya gustado porque así termina otro cuento en esta cuarentena sin aburrimiento. Esta historia de Guillermo Tell es increíble. Aparte de eso, es una historia que, como les decía, se ha hecho en ópera, se ha hecho en teatro. Y hasta Chespirito la ha hecho. ¿Cómo no la voy a hacer yo? Así que llegamos a ese momento importante del día en que va a aparecer con nosotros nuestra invitada, especial Ana Julio Galde. Pero antes de eso, solamente quiero pedirles, ¿cuál sería la moraleja del día de hoy? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuál podría ser? Que hay que ser buenos gobernantes, sería una. Bueno, la segunda, que no hay que tener miedo, que si es que nosotros creemos que vamos a poder hacer algo, lo vamos a lograr. Como la ballesta que disparó, que tenemos que confiar en nuestros padres, como lo hizo el hijo. Y aparte, que nunca debemos portarnos mal, como este gobernador Gessler, y debemos pensar en el bienestar de los demás. Ajá, muy bien. Me parecen muy buenas las moralejas del día de hoy, les agradezco muchísimo, porque han sido unas moralejas maravillosas. Ajá, muy bien. Y bueno, ha llegado el momento en que tenemos a nuestra invitada especial, a mi co-anfitriona, Ana Julia Ugalde. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como saben, desde el día lunes tuvimos una semana de... ¡Hechizos y encantamientos! De... De Harry Potter. De Harry Potter, así es. Exacto. Comenzamos con el wingwa de una diosa. ¿Para qué era ese? Que servía para levantar o alzar algo. Ajá. Con el ridículos. ¿Para qué servía? Que era para ahuyentar los miedos, haciéndolos chistosos. Ahuyentar los miedos, haciéndolos chistosos. ¿Qué más? ¿Cuál tenías más? Ayer tuvimos uno que era lumos. ¿Lumos? ¿Y para qué eres? Que era para crear una luz, como la linterna del celular. Ah, muy bien. ¿Y cuál tenemos el día de hoy? Alojomora. ¡Alojomora! No, no estáis preguntándola ahora porque yo creo que va a estar un poco difícil. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve el hechizo al ojo mora? Alojomora. A ver, veamos. Ay, ¿para qué sirve? A ver, déjame ver. Déjame intentar a mí. Claro. ¡Alojomora! Ah, ¿para hacer ruido? No Para abrir puertas Muy bien, Giza Muy buen trabajo, así que Ana Julia, por favor, haznos los sonores A loco, Mora Para votar ¿Qué? Para votar celulares También ha servido Muy buen encantamiento Les felicito Y el día de mañana no tenemos La cocina de José por temas De logística, así que el último Encantamiento de esta semana Se termina el día sábado Y la próxima semana Tenemos algo que les va a gustar mucho Piencen a ver películas de Disney Porque va a estar relacionado con Disney Hay que ir viendo varias cositas Pero es sorpresa Se tienen que acordar mucho De algunas cosas Que tienen unas coronitas Unas personas que tienen unas coronas Ay, no, no Ya dijo mucha información Así que muchas gracias Ana Julia Igualmente por estar aquí Nos vemos el día sábado Que les tenga otro encantamiento Vayan viendo un poquito de encantamiento Vayan viendo un poquito así Para ver Igualmente Se me olvidó decirles Vayan a la cocina de José En YouTube Lo buscan como La cocina de José No se olviden de suscribirse Y darle like A todos los videos Muchas gracias Ana Julia Te darás fuertísimo Un gusto tenerte con nosotros Chao, 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 chao Se fue esta niña Gracias por ayudarnos Esta enana Que bestia Siempre tiene ideas Locongas Perfectas Es una maravilla ¡Alojomora! Ve Ya no caen celulares Solamente se abren paredes Se abren puertas Muy bien Muy bien Antuá Estás por ahí ¡Qué bueno! ¡Qué gusto tenerte! Esto es la cocina de José Todos los días Seis y media de la tarde Cuentos para niños ¡Una maravilla! Y sí Por supuesto Tu alumna estuvo aquí Ella es la que está dando Los hechizos Todos los días ¡Anda Julia! Por favor Necesito un saludo ¡Venga! Solamente salúdale Antuá Dice Mi estudiante ¿Más acá? ¿Saluda? Hola, profesor Espero que estés muy bien Te traigo mucho Espero que estés muy bien Que pases muy bien Y... ¿Le invítale a ver qué? La cocina de José En YouTube No te olvides De suscribirse Ajá No te olvides De suscribirte ¿Qué? A la cocina de José En YouTube Le buscas así Muy bien Y aquí Todos los días Seis y media de la tarde Puedes vernos La cocina de José Tenemos cuentos para niños Súper interesantes El de hoy Fue Guillermo Así que muchas gracias Ana Julia ¿Más de besos? ¿Más de besos? Muchas gracias ¡Adiós! Se fue esta niña Muy bien Y bueno Luego me voy despidiendo Qué gusto Hablos tenido En la cocina de José Ya se va a ver En seis y media de la tarde Todos los días La cocina de José Con José Por supuesto Besos Claro Gracias Antoine Besos Dice Ana Julia Y muy bien Ya saben Todos los días La cocina de José Por aquí A las seis y media de la tarde Menos el día de mañana Solo mañana No va a haber Por temas de logística Lamentablemente Pero sábados y domingos Sí Tenemos la cocina de José Aquí Y si no Vean la cocina de José En YouTube Más de 140 programas Ya cargados por ahí Vean Hay unas cosas Cheverísimas Y esta semana Terminamos el día sábado Con encantamientos Con Ana Julia Me voy despidiendo Así que Saludos a toditos Renata Besos para ti Ana Cuídate mucho Ya nos vemos Isabela Chapatrucha Va a haber Barrecitos para ti Monza Ya nos vemos Manu Abrazo de oso Con garras Ay Ay Michelle Ivana Valesca Pistolas de cariño Es para ti Juan David Corazones para ti También para Gastón Sote Te mando Corazones precioso Caetano Ya nos estamos viendo Dionela y Julián Besos para ustedes Joaquín y Emilia Veteitos positivos Juli y Paola Ya nos vemos Leo y Emilia Les mando unos pianitos De cariño Chao Ajá Luna Einti Desde Inglaterra Deitos positivos para ustedes Joaquín Adriana Abrazos Para ustedes Valentina y Romy Muchos besos María Paula De María Paula Leslie y Aliso Deitos positivos Pistolas de cariño Para llenar Sus corazones Guardados Ahora Antoine Un abrazote Gracias por verme Esto es la cocina de José Y les mando Y les mando muchos cariños A todos Así que nos vemos El día de El día sábado Perdón A las seis y media de la tarde Por aquí mismo ¿Sí? Cuídense mucho Me despido Como todos los días Con un Chao 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 Chao